Las respuestas a emergencia que involucran materiales peligrosos son eventos de alto riesgo y aunque de baja frecuencia, pero se requieren que los cuerpos de reacción como el Departamento de Bomberos esté aún más vigilante. En ese sentido, los equipos del Departamento de Bomberos de North Little Rock están aprovechando el aire fresco en el North Little Rock Training Center para así capacitarse en manejo de materiales peligrosos. Los bomberos de las estaciones 2 y 8 compartieron sus conocimientos en respuesta a incidentes, a materiales peligrosos. Conocer desde el tamaño inicial de la escena hasta la comprensión de la guía de respuesta a emergencias les permite reaccionar más efectivamente y a través de este entrenamiento aseguran conocimientos esenciales para asegurar de que siempre estén listos. Enhorabuena por la comunidad de North Little Rock.